este espacio es que yo te digo cómo adecuarlo para que sirva para qué muchos estudiantes de centros públicos y privados qué te parece este espacio para para que estudiantado vengan bueno lo que yo entiendo que se debería de adecuar adecuarlo adecuarlo carpa fila el tema para ofrecer servicios servicios para que eso dé la oportunidad de que la gente venga sí a conocer conocer a conocer y que haya también seguridad si todo aquí debe de haber una seguridad mantenimiento porque para evitar que no que se vaya a perder ninguna de aquí ya se han robado bandera y de todo esto te va a preguntar dónde estaban las banderas y aquí han hecho de todo las luces que realmente es un cuidado pero debe ser interinstitucional mira si el estado no protege los museos la gente no le va a dar valor no ni lo va con algo prohibido es que la gente le cae atrás exactamente o sea el día que te digan que para entrar aquí tú tienes ahí que pagar algo o que presentar algo sea un documento permiso a partir de ese día la gente le va a tomar interés y la curiosidad la curiosidad y date cuenta de la importancia que te estoy hablando está en el centro todo este conglomerado en el centro de los héroes pero en calles creo que aquí falta identificar la obra de domingo domingo leís identificar es el ángel de la libertad y es bueno hacerlo como recomendación y sugerencias y una tarda decir explicar que hay el año yo creo que el mismo monumento una tarda que indique qué significa que se está reconociendo suficientes y si yo creo que pudiésemos aportar en este es nosotros en este aporte unidad esto puede ser como una guía y puede ser turístico también para la alcaldía de santo domingo puede servirle bueno alcalde el monumento un momento y además un espacio más exactamente un espacio muy importante muy importante porque miren es que no pueden seguir siendo héroes olvidados estos expedicionarios tiene que reconocerle la valentía y el sacrificio que hicieron por la patria no todo el mundo que tuvieron una expedición viene armado a enfrentar un rey me sabiendo que iba a morir e independientemente de que hoy se habla de que la información y el contenido de las redes nos ha ido acelerando la vida y llevando menos menos elementos menos contenido menos contenido yo creo que realmente nuestra historia es muy rica se es muy amplia y además es la base de lo que es nuestro país y mira cómo queda estamos en ruta al monumento del 30 de mayo el espacio donde fue ajusticiado el tirano rafael león y datujillo por eso la importancia cuando hablas de contenido por ejemplo este documental que te dije que en cinco años un ministerio de educación no ha sido no nos ha llamado para pese a las comunicaciones para acogerlo está en pelidón pelidón puntocom o sea que el dominicano en cualquier parte del mundo que quiera ver las expediciones de junio hacia la libertad o la muerte porque eso fue o libre o muerte lamentablemente murieron se dice que fue un fracaso militar realmente lo fue pero fue la gran clarinada al mundo porque fue un triunfo moral con un triunfo ético fue un triunfo de del sacrificio y por eso la raza inmortal mire yo me atrevería también a comprometernos un poco más y hacer que las nuevas autoridades si las nuevas autoridades que tienen que velar ahora en la administración de la educación se asuma un compromiso como este porque es un aporte no le va a costar nada claro no cuesta nada ya es un gran legado que se puede introducir dentro de los nuevos esquemas de comunicación y de aporte y educación y cómo están las tendencias de libros audiovisuales de todo esto que aporta mucho de las redes de los netflix los muchachos les gusta ver que le cuenten y les gustan los documentales y el documental es entretenido no es un documental aburrido mucho que decimos que ya estamos cansados del netflix de netflix no encontramos nada hay muchas opciones hay muchas opciones hay muchas opciones ese documental es sumamente importante por lo que significa para la historia de la de la república dominicana nosotros vamos